Rufopato ha comenzado a gestionar en solitario el Centro de Protección de Animales. La asociación vuelve a realizar un llamamiento para que no se abandonen perros y otros animales a las puertas del centro, pues actualmente están desbordados. La gestión de las instalaciones se hace en solitario, gracias exclusivamente al trabajo y aportación de voluntarios y socios. Somos una protectora totalmente nueva, no tenemos nada que ver ya con la antigua protectora llamada ADA. Nosotros, ha sido creada con voluntarios de ADA, pero trabajamos ya de forma independiente, tampoco tenemos nada que ver con lo que es el Ayuntamiento de Marchena, pero las instalaciones, si es verdad que son de ellos, que no las tienen ese día, pero no tenemos absolutamente nada, somos independientes, no somos una protectora ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, somos una protectora de animales, que es lo que tiene que quedar claro. La asociación vuelve a abrir sus puertas a nuevos socios y colaboradores, ya que el objetivo es facilitar un nuevo hogar a los perros que temporalmente se encuentran en sus instalaciones. No tenemos recursos de ninguna clase, y aquí lo que queremos es invitar a todo el mundo que venga a que se involucre, que vengan de voluntarios, que vengan como socios, y eso, y dejar claro que somos independientes. Gente de Marchena, que tiene la semillería que hay al lado del día, el chaval también me llamó, que se quería involucrar, que nos dejaba muy buenos precios, el chaval es muy competente, nos ayudan, y gente que nos ha ofrecido para que pongamos hucha en sus establecimientos, y izquierda no hay mucha gente que se está involucrando con nuestra causa, que por ese lado estamos muy agradecidos.